Recordemos algunos datos. Los UTIES, una milicia chií financiada por Irán, igual que jamás, decidió darse al ataque a los buques que circulan por el Golfo de Aden. Por allí transita el 11% del tráfico marítimo mundial, que traslada el 12% del crudo, el 8% del gas natural licuado del mundo, un tercio de todo el tráfico global de contenedores. Las aseguradoras han dejado de cubrir las navegaciones por esas aguas. Se han añadido entre 15 y 20 días de navegación por la necesidad de circunnavegar el continente africano. Se ha reducido un 46% el tráfico marítimo. Se han incrementado los costes de flete de un contenedor de los 1.400 dólares a los 4.000 actuales. Y se supone que esto va a influir en un 0,7% en el IPC mundial. ¿Afecta esto a España, señora ministra? ¿Cree usted que un país que recibe el 80% de sus importaciones y exportaciones a través del mar no está afectado por esta razón? ¿Usted ha vetado la existencia de una misión por la Unión Europea? ¿Queremos lo que decide la Unión Europea? ¿Qué es lo que quiere usted que decide la Unión Europea?